¿Cómo están mis poblanos? ¡Qué felicidad de estar con todos ustedes! No, verdad, no es que me la estoy viendo hasta allá atrás, saludando a toda la hermosa gente que nos saluta aquí el día de hoy. Y bueno, gracias a todos los que nos visitan el día de hoy. Un placer conducir contigo, chaval. Algo contrario, gracias, el honor es para mí, por tu belleza, por tu elegancia, por tu gentileza y porque... ¡Sí o no, caballeros! ¡Sí o no! ¡Ah! Muchas gracias a todas las señoras hermosas, guapas, que nos acompañan, a todos los señores distinguidos. Y a todos los galardonados que el día de hoy ya están muy contentos y muy emocionados de poder recibir este gran galardon. ¡Oh, no! Ya lo creo que sí, Maniele. Y en verdad, pues bueno, pues vamos, estamos ya por arrancar la primera parte de esta entrega. Así es. ¿Y qué hacemos? ¿Con qué continuamos? Bueno, pues fíjense que tenemos a alguien muy especial. Pero primero también queremos saludar al gobierno del estado, darle las gracias por toda la facilidad que nos dieron para que se llevara este gran evento. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias al gobierno del estado, de verdad, que siempre nos da la oportunidad y nos abre las puertas para que se puedan llevar a cabo este tipo de eventos. Y bueno, también tenemos, fíjate, nada más, tenemos a alguien que queremos y que también siempre está puntual de dar los galardones, más bien los galardones, a los que lo necesitan y sobre todo que se lo merecen. Y estamos hablando de la profesora Rosalía Baúl Sánchez y le pedimos que venga con nosotros con un fuerte aplauso. Nuestra presidenta de la asociación es el nombre de doctores del equipo y que precisamente que ella preside este gran evento y que ella es la cabeza líder de todo lo que ustedes van a ver y sobre todo de su gran equipo de trabajo. Regálenme un aplauso para la bienvenida, la licenciada doctora Rosalía Baúl Sánchez. Un aplauso para nuestra presidenta de la asociación, una mujer muy trabajadora, muy entusiasta, muy alegre y que la recibe a Puebla con el aplauso bonito. ¡Un aplauso! Bienvenida, maestra. Muchas gracias, guapa. Muy amable, gracias, chavala. Pues con mucho cariño estamos aquí en este hermoso estado de nuestra República Mexicana, Puebla de Los Ángeles. Y gracias, gracias por acompañarnos para entregar nuestro máximo galardón de la Asociación Nacional de Lectores de México, que es el micrófono de oro. Para nosotros nos da muchísimo gusto tener tantas personalidades del medio artístico que vienen a acompañarnos. Desde luego gracias al Sindicato de Músicos que nos da la oportunidad de que vengan a nuestros compañeros músicos aquí a nosotros. Y la delegación de Puebla, le agradezco mucho al delegado del Sindicato de Músicos que aquí está con nosotros. Y también me acompaña el presidente de la delegación de Tulancingo, Marco. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Y desde luego, por ahí anda Andrés, el presidente de la delegación de Puebla de nuestra Asociación Nacional de Locutores. Gracias, Andrés. Y causando de todo esto que es nada menos que Andrés Armando Portillo. Gracias, Armando. Pues ya, ¿qué te parece si iniciamos con el primer bloque de premiación para que ustedes conozcan a nuestros galardonados? Y para nosotros es una dicha el poderlos traer a este hermoso estado de Puebla. Bueno, pues nos ha dado el trabajo que vengan, porque andan felices viendo todo lo que hay que ver en este hermoso lugar. Gracias. ¿Irganizamos? Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues vamos a hablar precisamente. Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas y con la Orquesta Sinfónica de la UAP. Son diez años de demostrar su talento en varios escenarios. Es reconocido en el gremio musical por ser partícipe del premio Grammy al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación otorga a los Tigres del Norte. Por su disco realizado, cuyos arreglos musicales corrió a cargo de Los Ángeles Azules, Calimba, ha sido y seguirán realizando estas funciones y apertura de la música. Señoras y señores, recibe nuestro máximo galardón de la Asociación Nacional de Locutores de México, Alberto Moreno. Un fuerte aplauso, maestro, muchas gracias por darnos tanto.